Ahora, antes de comenzar esta canción, quiero que levante la mano el hombre que alguna vez le ha pegado a una mujer Levántela, no sea miedoso, si ha hecho eso en la vida, levante la mano, a ver, levante la mano el que le ha pegado a una mujer Muchísimos, quiero decirles que yo también le he pegado a una mujer Pero yo le pegué en el corazón Le di unas nalgadas de pasión, también le di unas bofetadas de cariño Pero como dice esta canción, lo que nunca le dejé fue un corazón destrozado Ya no siento el sol ni el viento, ya no si tú no estás Mi vida es un tormento, ligado a la soledad Yo sería feliz si tú fueras, valdría la pena mi dolor Como dice, que te tratará como a una reina, el que se dice tu amor Venga si puedes, venga dice Y veo pasar por la calle, mi chica que va llorando Su cura y su pan es cruzado Su rostro lastimado Ni yo que la sigo amando Por eso vivo sufriendo Dime rico con la flor que quiero No le han puesto agua y se está secando Acuérdense que esta canción lleva un mensaje Porque a una mujer no hay que pegarle ni con el pétalo de una rosa También acuérdense que venemos de una mujer que es nuestra madre que nos parió Y también acuérdense que venemos de una reina del cielo que es nuestra virgen de Guadalupe Yo sería feliz si tú fueras Valdría la pena mi dolor Ahora ustedes dicen Que te tratará como a una reina ¿Cómo dicen? El que se dice tu amor Vaya de bravo, canta bonito, venga Venga, dice, dice Y veo pasar por Pasar Eso Calle mi chica que va llorando Su corazón va destrozado Su rostro va lastimado Y yo que la sigo amando Y por eso vivo sufriendo Dime rico con la flor que quiero No le ha puesto agua y se está secando No le ha puesto agua y se está secando Vaya de bravo, dice Y veo pasar por Pasar Claro Calle mi chica que va llorando Su corazón va destrozado Su rostro va lastimado Y yo que la sigo amando Por eso vivo sufriendo Dime rico con la flor que quiero No le ha puesto agua y se está secando Vaya de bravo, canta, dice Chicos y chicas del coro Cómo dice, cómo dice Qué bonito coro mi raza Estado de México, linda raza Venga Ahora ustedes, cómo dice Oh, yo Y arriba las mujeres, sí señor Por ellas Gracias mi gente, gracias